Al servicio Claudio Tálamo, Cera Riva y 3-4 ahora, encargado de la devolución lo tenemos a Leonardo Arrasti, partido de séptima categoría, correspondiente al Metro Pen. Una hermosa noche la que tenemos en la sede de comercio. Un poco estático, Tálamo en ese punto, 30-15. Un partido muy parejo, Claudio intentando molestar con su juego bastante particular. Buena pelota de Rasti, 30 iguales. Otro ataque se bancha, gran oportunidad la que tiene Leonardo Arrasti en estos momentos. Quiebra Arrasti, vendrá al servicio 5-3 y con el objetivo claro de ganar de este game de saque para llevar esto a un tercer y definitorio set. Segundo servicio. Gran primer, segundo servicio de Rasti. Tálamo haciendo hincapié con su Slice de ambos lados. La pelota de Leo que se va a dar larga, 0-15. Bueno, primer saque. Gran derecha, 15 iguales. Gran derecha, 15 iguales. Saludos.